Para poder compartir una pieza musical entre un iTunes y otro, hacemos los siguientes pasos. En este caso voy a compartirlo entre un iTunes de un perfil y otro dentro de la misma Mac. Primero abriré el iTunes, lo cual ya he hecho, aquí está ya abierto. Y segundo, voy a conectar la memoria USB en la parte de atrás. Una vez que la conecte, aparecerá aquí en mi escritorio. Bajo este símbolo, este dibujo que vemos aquí. Y muy probablemente con el nombre No Name, que es como habitualmente nombran a las USBs. Una vez que he conectado la USB y que tengo abierto el iTunes, lo único que tengo que hacer es hacer clic en la pieza musical que quiero compartir. Tengo que tenerla a la vista, localizada, y darle clic a ella, por ejemplo esta, y sin soltar, arrastrar hasta la USB. Aquí la voy a soltar y en automático quedará grabada. Ese sonido que escuchamos es que se ha pasado. Así haré con cada una de las piezas y una vez que tenga todas las piezas que necesito aquí, me voy a cambiar de perfil. Para cambiarme de perfil, haré clic en la manzana sobre la esquina superior del lado izquierdo, y haré clic donde dice Log Out, Vero Gorena. Al hacer clic allí, me va a preguntar si quiero mantener todas las ventanas abiertas al regresar, a lo cual no quitaré su palomita, la voy a dejar ahí seleccionada. Así como está, no la toco, nada más le digo Log Out. Voy a salirme de este perfil para entrar al otro y poder pasar la pieza musical. Aquí tenemos los dos perfiles, ahora que ya se ha cerrado el perfil de Vero Gorena. Voy a elegir el de Carlos, dando clic en él, para poder entrar. Al cambiar de perfil, nunca desconectamos la USB, permaneció conectado y aquí la observamos. Abrimos entonces el iTunes, en este caso ya lo ha abierto, y lo dejamos listo para poderle pasar las piezas musicales. Y ahora, vamos a hacer doble clic sobre el nombre de la USB, en este caso, No Name. Al hacer doble clic, aparece la ventana. Como podemos observar, la ventana me estorbó un poco, pues ha aparecido encima del iTunes. La voy a arrastrar sobre el lado derecho, de tal suerte que pueda ver el iTunes y el contenido de la USB al mismo tiempo. Inclusive, voy a arrastrar un poco el iTunes hacia un lado. Si alguien nunca ha arrastrado ventanas, es sobre la parte de arriba, donde no hay nada escrito, donde no hay botones. En este lugarcito, clic y sin soltar, la puedo arrastrar. En el mismo caso, donde no hay botones, donde no hay nada dibujado, clic y sin soltar, puedo arrastrar mis ventanas. Ahora, voy a arrastrar la pieza musical que quiero compartir al iTunes, de la USB al iTunes, y la suelto. Y así, simple y sencillamente, voy añadiendo piezas musicales a este iTunes. Se está copiando una tras otra, y aquí, como tengo señalado álbums, aparentemente no se pasaron. Pero doy clic en Songs, y aquí vemos donde se están pasando cada una de las piezas musicales. Bueno, espero les sirva este video. Es dedicado a la señora Mary, que fue la que me preguntó esto. Hasta la próxima.